¿Qué es la etapa invernal? 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 Coordinamos conjuntamente con el cuerpo de bomberos, el GAD municipal, la unidad de gestión de riesgos, se coordinó la ayuda humanitaria para las personas afectadas. Se hizo llegar ya esa ayuda. En este caso ahora la plaza Rocafuerte tenemos que ver que ya tenemos tres sumideros que están totalmente tapados. Se está coordinando ya con la municipalidad para solicitar en este caso al GAD de la Tacunga, el hidroclean, para que sea una limpieza total que hay que sacar. Incluso uno de ellos pudimos identificar que está ya con la arena bastante ya compacta. Entonces todo eso tenemos que accionar. Ya se tomó cartas en el asunto. El día de hoy mismo ya se va a realizar esa coordinación para tener ya una limpieza completa en estos sumideros que nos dio problemas en esta etapa invernal. ¡Gracias!